hola un saludo que seguimos con dragon ball z budokai versión de la playstation 2 episodio 5 me parece que es y bueno habíamos hecho todos los capítulos de la saga saiyan vale con esto de alternativo es que se ha convertido en super guerrero y ahora vamos a hacer de la saga de namek namekan vamos a hacer el ataque de belleta no vamos a ver la parte del otros personajes no ya que había visto solamente la del goku pues vamos a ver la del otro personaje y ve este fragmento a ver para lo que ya conocemos la serie no nos deberá nada nuevo pero bueno a ver dragon ball zadem mucha diferentes una saluda ¡No! ¡E nu! ¡No! ¡Everán era my head! ¡No! ¡No no! ¡No! ¡No puedo ir de汽�! ¡Hum! ¡Puedo encontrarme un reto de un gran gran rival! ¡Ah! ¡Los unos de los que me han venido a ver! ¡Los unos de los que acabaron de aparecer! ¡Vegeta! ¡Los dos de los que me han visto! ¿En serio, no puede ser que Vegeta se pueda poner todos los dragones de dragón? ¿Puedo poner la fuerza especial en la mano de la fuerza especial? ¡Vegetta! 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 ¿Eso es lo que ha pasado por aquí? ¿No es verdad? Pero eso no es lo que sea. Voy a decirle a ti, y le voy a hablar en el lugar de la bola. He, 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 ¡es un maldito hombre! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora... le pedí la mejora, ¿no? ¡Ginu-tok-senpai! ¡¿Pero te ha ido? ¡Que, Pejita-chan! ¡¿Pero no podrías ser una hermosa espiritual? ¡Ginu-tok-senpai! ¡Vamos! Eran muy tontos, pero eran fuertes. ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, empezaba a hacerle... No, 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 no. Joder, que voy a perder, tío. Uy, lo he hecho, pero no ha funcionado. No, 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 no 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 Estoy gritando sed, ¿eh? Pero Un, dos, tres, cuatro, cinco ¡Joder! 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 Creo que no es tan malo, ¿verdad? ¿Vale? ¡Vamos a ver la fuerza que me ha convertido en mi vida! ¡Vamos a ver bien! ¿Vale a ser una cosa que no se vea? ¡Pickoro, que es una gran fuerza de este enemigo de Namex. ¡Pickoro, que es una gran fuerza de la Namex. ¡Aaah! 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 Pero, ¡Frees! ¡Eso es una nueva変身! ¡Pues, pues... ¡Es posible que llegue a alguien a los 2,5,5. ¡No! ¡No! ¡No es posible que llegue a alguien a los 3,5. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Oye! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡No te voy a hacer nada, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal, Kester! ¡Pero que es que no te llegaste al canal! ¡Suscríbete al canal y dale a like! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es una buena tienda! ¡Suscríbete al canal! 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 Ja 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 ja! Si no, no lo has hecho, no hay que hacer nada. Pero es que es un Super Saiyajin. Oh! ¿Es un malo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Pero es desde aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 Son escenas que ya hemos visto, pero complementadas con... Con alguna otra. Con esto terminamos ya el arco de... Sí, de Saiyan. Uy Saiyan, de Freezer. Sin no, si hay... Ah, bueno, o tenemos otro más. No lo sé. Bueno, ahora el arco de la pared está terminado. ¡Freezer! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡A Avó! Que bien, ¡Bien! ¡¿H uncon tyski en el cielo blanque heh?! Ahora mismo ahí se los sonidos. ¡A ouchネe sound! Hay que Мы También Diana Wilson Stalin. Vale, pero ya lo dije, que no es culpa mía. Tiene que ir el perro, un momentito. Vale. ¡Joder, tío! ¡Estoy intentando! ¡Jajaja! ¡Tacarle con lo máximo que pueda, pero, tío! Vale. ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Hmm? ¡Ahora! ¡Ah! ¡¿Esto es?! ¡Oh! ¡Ja, ahhh! Y nos iremos a la saga Célula Que aquí nos quedan unos cuantos más Así que nada, espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo